Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy el Meduso y este es un pequeño vlog donde quiero comentar algunos detalles respecto al canal y respecto a ciertas cosas referentes a él. En primera instancia quiero hablar de los directos, probablemente se han dado cuenta que las últimas cuatro semanas, el último mes no he hecho ningún directo o he intentado hacer directos y los he terminado cortando temprano. El motivo de esto, bueno, es un poco variado, la verdad. Hace algunas semanas, bueno, y todavía he tenido bastante trabajo que la verdad me deja extremadamente cansado. La verdad he estado hasta la madre por falta de otra palabra de trabajo. Es un problema bueno, técnicamente hablando, porque significa que gano dinero, pero por el lado negativo termino súper cansado y los domingos que son mis días de descanso, la verdad no me queda ni la más mínima gana de hacer directos, pero ese no ha sido el problema principal. Realmente eso solo me ha afectado un día, hace como cuatro semanas, que fue que decidí que de plano estaba muy cansado y me iba a ir a dormir en lugar de hacer el directo que hago todos los domingos. Los otros días la cuestión que no he hecho directos o que los he terminado cortando es por más que nada problemas en la velocidad de transmisión, en la velocidad de subida. Como sabrán algunos de ustedes, los directos y tu transmisión en vivo depende mucho de tu velocidad de subida. Y por algún motivo mi internet estas últimas dos semanas ha estado fallando excesivamente. No se cae la conexión, no se cae por completo, sin embargo, por algún motivo la velocidad de subida es muy mala, es muy variable, a ratos funciona bien, a ratos funciona muy mal, a ratos de plano no subo ni a un kilobytes sobre segundo. Es terrible, ya hablé con los técnicos, quedaron de venir, pero justo pegó ahorita por la Semana Santa, entonces están de vacaciones y no han venido, probablemente vengan la siguiente semana. Entonces, bueno, los mantendré actualizados respecto a estos problemas con la velocidad de subida. Esta misma cuestión ha hecho que tenga que subir los videos por la noche, que es cuando noto que la velocidad está un poco más estable. Pero bueno, hasta entonces es imposible para mí hacer directos porque la velocidad varía demasiado si se cae la conexión. Bueno, no se cae, pero se pierde la transmisión. El otro tema del que quería comentarles y que es uno que probablemente muchos se estén preguntando es StarCraft, ¿qué ha pasado con StarCraft? ¿Voy a volver a hacer videos de StarCraft? Sí, como digo, como anuncié la última vez que jugué StarCraft, sí planeo hacer videos de StarCraft 2, pero será hasta que salga un nuevo comandante cooperativo o cuando salga algo interesante, la verdad, porque francamente de momento todo lo que está en el juego no es muy interesante para mí. Como digo, ya llevo años y años jugándolo sin parar y estoy un poco aburrido del contenido que hay por ahora. Cuando Blizzard saque un poco más de contenido, volveremos a la carga con StarCraft 2. Probablemente en un mes o por ahí me aviente a hacer un let's play de las campañas Slaybar de StarCraft remasterizado. Esa es una campaña que tengo ganas de jugar, pero que no he tenido el tiempo de jugarla. De momento también le estoy dando prioridad a juegos nuevos, como sabrán, este inicio de año ha sido de locos. Tuvimos un inicio de año muy, muy cargado de videojuegos. Tuvimos Resident Evil 2 Remake, Battlefield Cotic Armada 2, Devil May Cry 5, Sekiro. Tenemos Rift of Rain 2 en su formato de Early Access. En un par de meses va a salir la versión 1.0 de TR Billions. Entonces, tuvimos Metro Exodus, tuvimos Wither Revolution. Han salido una gran cantidad de juegos en los que estoy muy interesado y que he estado jugando poco a poco. Algunos en el canal, otros por mí mismo, sin video. Y prefiero darle prioridad a esos juegos nuevos para que no me pase lo mismo que me pasa cada año. Que cuando llega el fin de año y quiero hacer mi top 10, hay como 5 juegos que no he jugado y solo tengo 2 semanas para jugarlos antes de que salga mi video. Entonces, quiero darle un poco más el tiempo que se merecen a los juegos que han salido. Entonces, le estoy dando prioridad a esos juegos por encima de juegos como StarCraft o juegos que ya llevan años de haber salido. Entonces, bueno, esas han sido las noticias de momento. Como digo, les daré aviso cuando mi internet funcione bien, como se supone que debe de funcionar y pueda volver a hacer directos. Y también cuando sea posible regresaré a StarCraft. Hasta entonces chicos, muchas gracias a todos por ver. Yo he sido el Meduso y hasta la próxima. Amén.